Música Gente sean bienvenidos a un nuevo video Aquí en el canal del Fede Lobo Mega Man es un juego muy bonito, muy de chavos Miren al monito azul corriendo Así bien bonito, bien bonito Pero nadie te dice que hay juegos de Mega Man Hechos por el diablo Música Por eso nombramos el día de hoy la lista de los juegos Más difíciles del Mega Hombre Corre el video Número 5, Mega Man y Buzz Tras el salto a consolas como Playstation 1 Y el Sega Saturn con Mega Man 8 A muchos les extraño que Capcom decidiera sacar Un nuevo Mega Man en el Super Nintendo No manches todavía un juego para Super Nintendo Que sorpresa El ya conocido Keiji Nafune aseguró que esta decisión Se tomó para aprovechar la gran cantidad De Super Famicom que hasta esa fecha Ya se habían vendido en Japón Este título no sería como tal un Mega Man 9 Sino que más bien era una especie de juego alterno Dentro de la saga, por esta razón los desarrolladores Decidieron experimentar un poco más Con subir la dificultad regular Para acomodarse a que el jugador pudiera elegir A usar a Mega Man o al Temerario Buzz Música Las partes más complicadas de este juego Se encuentran al llegar al castillo del jefe llamado King Pues cuentan con algunos jefes que aguantan los guamazos Aparte de todo Las rutas para el Bombardeo Azul Están mucho más complicadas Por estar llenas de enemigos O saltos muy riesgosos Ay pobre del Mega Man Como le sufrió de veras que si Número 4, Mega Man 1 El primer juego de Mega Man sentó las bases Para muchos otros juegos de la época Pues hasta esa fecha No habíamos visto muchos juegos Que combinaran plataforma con acción Capcom veía mucho potencial en esto De las consolas de videojuegos para el hogar E inspirados por el legendario anime Astro Boy Crearon este innovador concepto videojueguil Mega Man había nacido La bronca es que Como no había como tal Muchas bases previas antes de este juego Mucho del diseño de este videojuego Sufría de algunas inconsistencias Y otras fallas bastante claras Además de los elevados picos de dificultad Al llegar a ciertos escenarios Para esta primera entrega No contábamos con los confiables subtanques U otros aditamentos que te facilitan Bastante la travesía en los capítulos subsecuentes Aquí era jugar como los machos Eso si Fede Lobo Gracias al Mega Man 1 Yo de chavo me curtí Y así conquisté a mi esposa Y ahora soy gerente de una empresa multimillonaria No es cierto verdad No Número 3 Mega Man 9 Para el 2009 Muchos pensábamos que ya habíamos visto Todo sobre la franquicia original de Mega Man Dado que ya solo veíamos Debutar muchos spin-offs de este personaje Afortunadamente en 2008 Gozamos del retorno en forma de la versión original De este personaje Con todo ese look clásico Que tanto habíamos disfrutado De los 80 Y parte de los 90 Este noveno Mega Hombre No solo tenía la apariencia de los primeros juegos Sino que también adoptaba Gran parte de ese reto característico De aquella era Nuestro era ya no contaba Con su poderoso Mega Foster Así que había que disparar más Para eliminar a los enemigos Lo difícil no solo recaía en este aspecto Sino que había varios saltos Bastante complicados Y los patrones de movimiento De muchos enemigos Eran más erráticos Esto sin mencionar Que regresa el mono ese amarillo Y ahora en dos partes El Twin Devil No Manchester No Manchester United Of the United State Número 2 Mega Man Zero La saga de Mega Man X Llegó para revolucionar la fórmula De nuestro bombardero azul favorito Pero luego de 5 o 6 episodios La historia ya era repetitiva Y predecible Viendo que la trama Ya no les gustaba tanto a los fans Inafune optó por retomar El concepto original Que tenía para la saga X Que era hacer que Zero Fuera el protagonista Desde un inicio Así es El Zero iba a ser el protagonista De la X O sea El X no iba a ser El protagonista del X Sino el Zero Y Mega Man Zero Deja a un lado La fórmula de avance lineal En diferentes escenarios Implementando un esquema En donde hay que ir Y regresar por entornos Interconectados Tal y como en Metroid O Castlevania Symphony of the Night Sin embargo La nueva saga Zero También iba más enfocada A los fanáticos Más hardcore de Mega Man Por lo que contaba Con enemigos mucho más agresivos Y entornos más desafiantes Los diseñadores del juego Sabían que varias misiones O retos estaban tan cañones Que hasta habilitaron La opción de darte Por vencido En muchos de ellos Y que aún así Pudiera seguir avanzando En la historia No, no, no Esos papusers Los verdaderos gamers Jugamos los juegos Más hardcore Yeah Ah, muy bien ¿Como qué juegas? Como Fortnite Sáquese de aquí Perro Ok Antes de ver el primer lugar Vamos a ver menciones Honoríficas De otros mega hombres Que también están bien Hardcores O sea, difíciles pues Número 1 Mega Man Doctor Willy Revenge El debut en las consolas Para el hogar de Mega Man Causó tanto impacto Que la gente quería Llevárselo a todas partes Al baño A la regadera A pasear En el carro Cuando hacías caca Bueno, eso no En este tiempo El equipo principal de desarrollo Estaba ocupado Chambeando en otra entrega Numerada de la saga Mientras tanto Capcom le asignó A otro equipo japonés Externo La misión de trasladar El primer juego De la franquicia Al entonces popularísimo Game Boy de Nintendo Parte de la gente Que hizo este título Para Game Boy Consistía en fans japoneses Del personaje Y por ello hicieron Un buen trabajo Adaptando el juego Pero lo que estos cuates No tomaron muy en cuenta Es que la pantalla De la portátil Era demasiado pequeña Como para apreciar Bien todo el entorno Así que en muchas ocasiones Era muy complicado Medir bien los saltos O tratar de esquivar Los constantes ataques De los enemigos También cabe de mencionar Que en ocasiones No podíamos ver los peligros Que nos aguardaban En una pantalla delante Y por eso el juego Se convertía más bien En un reto de memorización No hombre No me quiero imaginar Cómo quedó la gente Que si lo acabó Mínimo una crisis de nervios Si traen eh Porque una tía Una tía que está en los United Ella se ponía bien así Bien nerviosa ¿Y ese usted no lo acabó señor? No, no, no hijo O sea de chavos Si era bien arriesgado Pero una cosa es buscar retos Y la otra es jugarle al pende... Y bueno hasta acá dejamos El top dedicado A los Mega Man más difíciles Espero que te haya gustado Y te haya divertido Déjame en la parte De los comentarios Que Mega Hombre Fue el que para ti Se te hizo más difícil Ya sea de Mega Man O de Mega Man X Polo wey polo Te dejo mis redes En la parte de la descripción Twitter, Facebook Y mi canal de Twitch Y también mis otros Tres canales adicionales Fede Wolf Amor Sin Distancia Y Pixel Teca Muchas gracias gente Bye Chau 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 Chau